Hola querubines, en este vídeo vamos a ver cómo se soluciona el hecho de tener un acuario más grande que la mesa del acuario. Muchos me habéis preguntado por este tipo de problemas. Es una solución muy sencilla y rápida y no va a tardar más de una media hora o algo así. Así que no os lo perdáis y vamos con ello. Vamos a colocar el acuario sobre esta madera y a marcarla con un lápiz para cortarla a su medida justa. ¿Por qué vamos a hacer esto? Esto porque la mesa que hemos comprado es la más justa que he encontrado para mi acuario, pero el problema que tiene es que le falta medio centímetro más o menos por cada lado. Así que marcamos y le vamos a dar medio centímetro más por cada lado a la madera. Vamos a cerrar la madera con las líneas bien delimitadas y cortaremos por fuera de esas líneas. También vamos a marcar en la mesa del acuario un par de puntos en cada lateral para que podamos introducirle un tornillo y ese tornillo, a su vez de traspasar la mesa del acuario, también se atornille un poquito en la madera que va a estar debajo del acuario, la madera gruesa, porque si no sería un peligro tener un acuario que se pueda resbalar de su mesa. Como hemos dicho, alineamos la mesa del acuario sobre la madera que va a estar bajo el acuario, ponemos la mesa encima, en vertical, y hacemos un taladro justo en el punto que vamos a poner el tornillo. Alineamos los agujeros de las maderas y ponemos el tornillo. Apretaremos el tornillo al mismo tiempo que apretamos la mesa hacia la madera. Pues así es como queda la madera. Con el acuario ya montado, se puede ver que está perfectamente sujeto, sin ningún tipo de fallos. Está la madera perfectamente alineada. Por arriba tenemos la madera sobresaliendo un poquito por el acuario para mayor seguridad. Y así es como nos queda. Bueno chicos, espero que el vídeo os sirva de mucho, que os haya gustado, le deis a me gusta, lo compartáis. Nos vemos en próximos vídeos. No faltéis. Adiós. Chocala.